...pues a mí lo de poner un mandil es que me encanta... ...me encanta hacer de cocinilla... ...ya se supiera, pero para eso tengo a José... ...que además nos tiene que presentar a su mano derecha... ...José, bueno, aquí tenemos a Roberto... ...que es un buen amigo, compañero de Zogones... ...ya lleva conmigo una temporada... ...y bueno, nos entendemos muy bien en lo gastronómico... ...es un tío con muchas ganas y también está bien preparado... ...porque no es que esté empezando de cero... ...es un tío que ya está preparado... ...y bueno, ha apostado por estar conmigo en esta aventura... ...y aquí le tengo... Roberto, es que aquí al lado de José... ...de la cocina... ...muy bien, muy contento... ...y esperando que esto funcione, que lo funcione a la gente... ...y bueno, promocionando lo que es la cocina... ...pues nos vamos a poner manos a la obra... ...muy bien, porque no hay nada mejor que demostrarlo... ...José, pues vamos a bajar un poco el fogón... ...y dime un poco lo que vamos a hacer... ...vamos a ver, primero vamos a preparar... ...porque nosotros vamos a intentar... ...aparte de que tenemos la carta, como os he hablado antes... ...la gente, pues luego a diario... ...tenemos mucha gente de viaje... ...Rueda es un punto neurálgico dentro de la comarca... ...entonces necesitamos gente que viene a hacer la venta... ...a comprar... ...entonces quieren un menú entre medias de lo que es una buena carta... ...o sentarse a raciones... ...entonces a diario vamos a preparar un menú equilibrado... ...y más que nada, pues dar unas indicaciones de lo que vamos a preparar... ...vale... ...entonces vamos a preparar un marmitaco de atún rojo... ...para lo cual tenemos aquí preparados los ingredientes... ...unas buenas patatas de la tierra, que tenemos muy buenas... ...el atún cortado, perfectamente... ...el atún cortadito en dados... ...y luego después vamos a preparar ya uno de los platos... ...que más está triunfando ahora mismo en la carta... ...que es la pierna del echal... ...rellena de boletus y jamón... ...bueno... ...con una salsita, ¿eh? ...vamos a empezar, si te parece, por el marmitaco... ...vamos a empezar por el marmitaco... ...es muy sencillo, es una preparación sencilla, ¿eh? ...vamos a coger un poquito de laurel... ...le ponemos por aquí... ...y un poquito de ajo... ...yo el ajo me gusta tenerlo con aceite... ...¿eh? ...si, si... ...está picado, ¿ves? ...y queda perfecto para luz... ...está perfecto para luz... ...en la cazuelita ponemos un poquito de ajo picado... ...con un poquito de aceite de oliva... ...lo tenemos por aquí... ...y vamos a ir fondeando las verduras... ...entonces, como para la siguiente elaboración... ...que vas a hacer, una especie de sofrito de las verduras... ...sí, vamos a hacer un sofrito con las verduras... ...y al mismo tiempo, si quieres... ...que sería lo técnico que es lo que hacemos en cocina... ...es tener varios guisos a la vez... ...entonces, al mismo tiempo... ...vamos a ir poniendo ahí... ...no sé si le liaríamos un poquito a la gente... ...vamos a ir preparándonos el fondo para el relleno de la pierna... ...¿te parece bien? Vale, perfecto... ...porque como esto va despacito... ...pues nos ponemos aquí un sote... ...que tenemos preparado un sote... ...se trabaja muy bien con los sotes cuando tienen un fondo térmico... ...y da gusto la cocina... ...mueves el gas... ...y ya se enciende sola... ...sí, bueno, son los pilotos de control... ...también estas cocinas modernas... ...esto es una cocina que está muy bien preparada, la verdad... ...en todos los aspectos... ...yo es una de las cosas que me enamoró a la hora de venirme aquí... ...tanto la capacidad de cámaras que tiene... ...que normalmente en las cocinas siempre andamos un poquito escasos... ...y aquí sin embargo, pues no, me he encontrado con qué gusto da... ...tener buenas cámaras, tener buena maquinaria... ...y buena organización... ...bueno, aquí tenemos un caldito de pescado... ...que hemos preparado antes con el atún rojo... ...que nos va a servir luego a la hora de... ¿Qué le has echado al caldito? El caldo lleva unos huesos de rape... ...bueno, primero el ajito dorado... ...añadimos el pimiento rojo, el pimiento verde... ¿Y eso es para la pierna? Sí, este va a ser el fondo para la pierna... ...cara, una vez que está el ajito dorado... ...ya le dejamos que se vaya fondeando... Ya, primero hay que dorar el ajo y luego echar el resto de sofrito... Eso es, primero hay que dorar el ajo y luego el resto de sofrito... ...bueno, y por este lado... ...queremos ir ganando el marmitaco... ...el marmitaco... ...ya se va dorando el ajo también ahí... ...sí, se va dorando lo justo, tampoco hay que dorarle mucho... ...llévatelo para afuera... ...y, bueno... ...el siguiente paso será fondear las verduras... ...con una hojita buena de laurel... ...vamos a darnos aquí a la cámara, al revés... ...así... ...le da sabor pero no le da mucho color... ...porque el color al marmitaco se lo vamos a dar con el pimentón... ...cuando le echemos el torre del pimentón... ¿El pimentón se echa después? ...porque no te he visto echar pimentón en ningún lado todavía... ...el pimentón siempre, 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 siempre se... ...tiene que tener una cocción máxima de dos, tres segundos como mucho... ...para que no se queme... ...porque si no te puede dar amargor al viso... ...el pimentón, date cuenta que es el resultado de cocinar el pimiento... ...y luego molerlo... ...que este es el resultado de moler el pimiento... ...o sea que nunca hay que echar pimentón en un sofrito... ...en el momento que tú le dejes más de lo normal... ...el pimentón se va a ennegrecer... ...porque es polvo muy fino, entonces se quema muy rápido... ...bueno, aquí tenemos la patata... ...en cuanto al sofrito le tengamos organizado... ...a esta hoja de laurel que se nos sale... ...en cuanto tengamos el sofrito organizado... ...echaremos la patata y fondearemos la patata... ...o sea, la patata no la vamos a cocer directamente... ...primero la vamos a fondear con las verduras... ...para que el almidón suelte con la verdura... ...y al mismo tiempo la asimile... ...que es lo que conseguimos que la patata... ...coja el sabor de la verdura... ...y ya se vaya endulzando... ...y la patata está ahora mismo cruda... ...chascada, simplemente chascada... ...para que mantenga el almidón... ...y luego nos espese un poco el guiso... ...y no tener que añadirle harinas... ...sino la misma patata va a hacer la función... ...por otro lado, el sofrito este... ...ya le vamos teniendo... ...en su punto... ...este sofrito le tenemos que dejar... ...está perfecto... ...no muy pasado... ...tiene que ser un sofrito... ...como ves con poca grasa... ...porque ahora... ...has echado poco aceite ahí además... ...poquito aceite... ...le vamos a añadir... ...el jamón... ...que nos soltará su cocino... ...nos soltará sus grasas... ...no necesitamos engrasar los guisos... ...los guisos hay que cocinarles... ...y las setas... ...y luego el boletus... ...trocedado en dados... ...este va a ser el relleno... ...de la pierna... ...que llevará sus trocitos de jamón... ...tus boletus... ...bueno... ...¿y cuánto hay que esperar aquí... ...para echar la patata? Nada, hay que esperar muy poco... ...en cuanto tengamos este ya... ...preparado... ...salteamos bien, pondríamos bien... ...que se mezclen bien las grasas y los sabores... ...bueno... ...y luego le vamos a añadir un poquito de... ...como no... ...de vino... ...de Prado Rey... ...de Prado Rey... ...simplemente que reduzca... ...reduzca el vino... ...y saque los sabores... ...bueno... ...como saben ya lo hace todo a ojos... ...ya tiene pillado... ...sab no le voy a incorporar... ...porque el jamón... ...ya va a soltar la salitre... ...que tiene que soltar a la hora de... ...la hora de guiso... ...y con eso ya vale... ...con eso ya vale... ...luego lo que sí que sazonaremos será la pierna... ...pero eso ya lo veremos en... ...siguiente momento... ...bueno... ...tenemos el refrito... ...preparado para un marmitaco... ...y ahora le añadimos la patata... ...y bien de patata además... ...bien de patata... ...es un guiso... ...que en las casas... ...viene muy bien... ...porque es un guiso muy completo... ...los niños... ...lo comen bien... ...al tener la patata... ...eh... ...que a todos los chicos les gusta... ...el niño de la patata... ...tarda en hacerse, ¿no?... ...sí... ...tarda en hacerse... ...pero vamos... ...eh... ...habir chascada no va muy gorda... ...pues en un... ...en un plazo de 15-20 minutos... ...la tenemos lista... ...lo importante es tener siempre... ...un caldo... ...bien caliente... ...para que nunca se interrumpa... ...ah... ...el tema del calor... ...la cocción de la patata... ...entonces la patata tarda menos... ...si arranca desde cocción... ...si la tenemos que arrancar... ...desde cero... ...la patata tarda 20 minutos... ...una pagadita puede tardar en cocerse... ...14 minutos... ...y estar en su punto... ...que te la puedas comer... ...y el secreto es echarle siempre... ...el caldo caliente... ...y el secreto es... ...que la patata esté muy caliente... ...que el caldo esté muy caliente... ...y no interrumpir la cocción... ...ya lo veremos luego... ...cuando llegue el mundo... ...bueno... ...pues por otro lado... ...tenemos... ...el fondo de la pierna... ...ahora en caliente... ...lo tenemos... ...lo dejamos reposar... ...dos minutos... ...y ahora le vamos a incorporar los huevos... ...tene ahí mi compañero Roberto... ...vete incorporándole los huevos... ...el pan rallado... ...aquí ponte Roberto... ...para que te vea... ...vamos quitando la botella de vino... ...bien de pan rallado... ...y a mí me ha encantado... ...de tener siempre el ajo con un poquito de aceite... ...y tenerlo siempre preparado... ...sí, siempre... ...hombre... ...si aquí... ...lo que hacemos es... ...en la cocina... ...la hacemos en directo al momento... ...como veis... ...no tenemos nada preparado... ...estamos en horario de comidas... ...entonces siempre se elabora todo... ...instantáneamente... ...según viene el cliente... ...quitando la pierna... ...que bueno... ...ahora verás el proceso que utilizamos... ...los demás platos... ...pues se preparan al momento... ...Roberto marca las carnes en parrilla... ...yo en la sartén es plancha... ...pues todo lo que sea necesario para... ...le hemos echado pan rallado... ...le cogemos los huevos... ...sin batirles... ...les echamos directamente... ...yo no sé por qué siempre les bato... ...bueno muchas veces es la amalgama... ...que se llama amalgamar... ...es como cuando haces una masa de... ...de buñuelos... ...el huevo si lo bates no queda igual... ...sin embargo si lo vas incorporando... ...el buñuelo te sale perfecto... ...o sea es la misma operación... ...la verdad es que va quedando... ...compacto todo... ...el sofrito va quedando compacto... ...y las patatas todavía no le hemos incorporado al caldo... ...no no no... ...esperaremos a que tengamos el relleno... ...bueno... ...una vez que tenemos el relleno... ...le dejamos reposar un poquito... ...para que... ...enfríe un poco... ...enfríe un poquito... ...y se vaya cuajando un poquito el huevo... ...que luego... ...a la hora de preparar la pierna... ...ya lo vais a ver el significado... ...bueno... ...tenemos las patatas... ...casi al punto... ...ya las tenemos rehogadas... ...la temperatura más o menos... ...va a ser la misma... ...entre el caldo... ...que lo tenemos ahí cociendo... ...y la patata... ...que es lo que va a hacer... ...que se interrumpa... ...que no se interrumpa la cocción... ...cogemos el pimentón... ...que es lo que lavamos antes... ...y le echamos ahora... ...y le echamos una buchadita de pimentón... ...y el pimentón simplemente es... ...voltearle un poco... ...y una cocinación... ...es o sea... ...se cocina muy rápida... ...una cocción muy rápida... ...nunca se les ocurra meter el pimentón... ...con el sofrito... ...nunca... ...que se puede... ...huele bien... ...huele bien... ...huele muy bien... ...amarga el guiso... ...y luego... ...ves, es lo que te hablaba... ...el caldo de pescado... ...conseguimos... ...que el guiso... ...inmediatamente... ...rompa el guiso... ...eh... ...ya tenemos el guiso hirviendo... ...ahora dejamos la patata que se cocine... ...no tardará mucho... ...llegaremos a verlo en lo que preparamos la pierna... ...o por lo menos... ...rematado... ...y luego si no lo degustaremos... ...sí, sí... ...hombre... ...hacer estos guisos y no degustarlos es un pecado... ...muy bien... ...vale... ...el siguiente paso... ...vamos a por la pierna derecha... ...tenemos todavía aquí... ...el bonito... ...el bonito... ...que está pendiente... ...el bonito se incorpora... ...en el último momento del guiso... ...porque el bonito... ...cuánto tiempo tiene que estar ahí... ...eh... ...tres segundos... ...¿sí? ...tres segundos... ...es echarlo... ...en los últimos tres segundos del guiso... ...cuando ya las patatas... ...las vemos que tienen forma cocción... ...que ya la patata está formada... ...que está cocida, que no se ha roto... ...en ese momento... ...introducimos el bonito... ...y justo en el momento que introducimos el bonito... ...apagamos el fuego... ...le dejamos dos minutos de reposo... ...y estará en su punto... ...para que el bonito quede jugoso... ...y el guiso en su punto... ...porque el bonito es un pescado... ...que el tiempo de cocción es... ...muy, muy, muy corto... ...puede tardar... ...incluso cocinándolo en plancha... ...hay que darlo crudo... ...prácticamente... ...y lo único que te hemos visto... ...es lo de la sal... ...que también me he fijado... ...el punto de la sal se lo vamos a dar al final... ...al final... ...siempre... ...siempre al final... ...tú lo estás haciendo todo sin sal... ...yo lo estoy cocinando sin sal... ...y solo al final... ...es cuando remataré el guiso... ...probaré el caldo... ...probaré el punto de sal... ...y en ese momento... ...lo que pasa es que el caldo de pescado... ...ya lo preparo sazonado... ...ah... ...o sea, las sales son importantes... ...a hora de elaborarlas... ...es mejor que el cliente... ...que le guste más salado... ...lo has hecho un poquito... ...que no que te lo devuelva... ...porque... ...pero este salado siempre está corto... ...bueno... ...entonces... ...para la pierna de lechal... ...como habéis visto... ...la tenemos deshuesada ya... ...esto... ...si alguien lo quiere hacer en casa... ...el mismo carnicero... ...se la prepara... ...eh... ...nosotros la hemos deshuesado... ...es la pierna... ...que es una pierna deshuesada... ...una pierna de un lechazo deshuesada... ...totalmente... ...entonces lo que hacemos es... ...sacarle el hueso... ...hasta arriba de la coyuntura... ...y luego vamos abriéndola... ...le vamos sacando... ...pues con el cuchillo... ...te la puedo abrir un poco más... ...pues vamos sacando... ...ligeras capas... ...eh... ...para hacer que estire... ...la pierna... ...luego todo va a ir dentro de... ...de lo que es la pierna... ...lo importante es... ...que cunda... ...poder abrazar... ...eso es... ...poder rellenar... ...el relleno... ...aunque luego tenemos el truco... ...que ya lo vas a ver luego... ...que es el truco... ...y al mismo tiempo... ...el potenciador de sabor... ...eh... ...bueno... ...ya tendríamos la pierna... ...entonces... ...introducimos el relleno... ...dentro de la pierna... ...este es un plato que está teniendo mucho éxito... ...y la verdad es que gente que viene de fuera... ...pues le choca... ...la mezcla de... ...la mezcla de sabores y la... ...y la consistencia... ...luego lo veréis... ...que queda... ...luego tiene una presentación exquisita... ...es un plato de pastos días... ...que ya nos vamos acercando... ...además es que tenemos dos platos de invierno casi... ...un buen guiso... ...por la temperatura que tenemos... ...por la temperatura que tenemos... ...hombre, luego en la carta hemos incorporado buenas ensaladas... ...eh... ...trabajamos con ensaladas... ...además sabes tú, José... ...que la gente de la comida sana... ...está empezando a ser una cultura... ...sí, bueno... ...lo que pasa es que yo pienso... ...que la gente que sale a comer... ...en fechas señaladas... ...lo que menos mira es eso... ...porque... ...quiere probar cosas especiales... ...cosas que no pruebe habitualmente... ...pero bueno, cuando hablamos de la comida diaria... ...pues... ...que es esto lo que estamos hablando... ...pues un marmitaco a cualquiera que esté de paso... ...que viene pues a trabajar... ...pues es una comida al mismo tiempo... ...calentita... ...pero no es como comerte un cocido... ...no es igual de pesado... ...bueno... ...tenemos la pierna con el relleno... ...entonces lo que hacemos luego es... ...ir cerrando la pierna... ...de este lado... ...de este lado... ...entonces... ...si nos damos cuenta... ...eh... ...vamos fabricando una especie de rulo... ...¿en qué nos damos cuenta? ...pues que... ...cuando... ...dame una cucharita de agua... ...cogemos un poquito de aquí... ...para completar este... ...así, ¿ves? ...bueno... ...pues la parte de abajo... ...es la que quedará con la tez... ...la grasa de lechazo... ...luego lo veréis... ...y esta que es la zona... ...que puede ser un poco más delicada... ...eh... ...a la hora de cerrar... ...pues la vamos a sellar... ...con unas bardas de jamón... ...eh... ...ah... ...porque luego esto lo vamos a meter en el horno... ...no, esto lo vamos a cocer... ...a cocer... ...sí... ...directamente... ...directamente no... ...vamos a albardarlo... ...lo vamos a meter en unas láminas... ...de papel de aluminio... ...apto... ...para cocción... ...que no todo será apto para cocción... ...no todo son aptos para cocción... ...pero el industrial que usamos en cocinas... ...pues es un papel aluminio... ...que es muy bajo en plomo... ...o sea, no tiene prácticamente plomo... ...que es el componente... ...con el jamón le hemos quedado sellado... ...con el jamón le hemos sellado... ...y ya le hemos dado... ...la sal que necesita el plato... ...eh... ...claro, que era otra de las cosas... ...eso... ...la sal... ...en muchos alimentos... ...ya va incorporada... ...eh... ...cuando probamos unas anchoas... ...un ensalazón... ...cuando probamos... ...eh... ...muchos materiales que usamos en la cocina... ...ya tienen sus propias sales... ...muchas veces cocinamos las acelgas... ...y las acelgas en sí... ...nunca te salen sosas... ...por eso, porque ya tienen sus... ...sus propias sales... ...bueno, pues esta sería la pierna derecha... ...ha quedado... ...entonces... ...ya va a tener fuera... ...ahora cogemos... ...el... ...la pierna... ...la metemos en el... ...la metemos en el mismo papel... ...y... ...vamos... ...haciendo el rulo... ...eh... ...¿bien apretado? ...sí, vamos dándole moldura... ...eh... ...parece el bocadillo de las niñas... ...eso, eh... ...luego ya verás que... ...cambia mucho... ...bueno, mi niña si se lo pongo al colegio... ...se lo llevo... ...ahí me comen muy bien... ...ahí me comen muy bien las niñas... ...y luego le damos un refuerzo... ...eh... ...¿le pones dos? ...le ponemos dos... ...sí, le ponemos doble... ...doble envoltorio... ...aún así... ...seguirá filtrando... ...eh... ...seguirá soltando sus... ...sus jugos... ...eh... ...bueno, pues tendríamos prácticamente... ...pues aquí tienes una pierna derechazo... ...bien... ...y lista para la cocción... ...hasta ahora la tenemos... ...pero no la podemos comer... ...muy bien... ...entonces... ...siguiente paso... ...como hemos deshuesado la pierna... ...hemos preparado un caldo... ...en el que hemos añadido... ...un poquito de sal... ...un poquito de aceite de oliva... ...una hoja de laurel... ...y el hueso de la pata de lechazo... ...al mismo hueso... ...el mismo hueso... ...y el caldo cuánto tiene que estar... ...más o menos en cocción... ...el caldo va a tardar 20 minutos... ...ahora, a la hora de cocer el hueso... ...y luego... ...la pierna... ...va a tardar una hora y media... ...eh... ...ya tenemos el proceso adelantado... ...vale... ...sabíamos que venían a vernos... ...bueno, entonces se mete... ...y introducimos la pierna... ...que nosotros hoy hemos hecho una... ...pero nuevamente hacemos media docena... ...porque ya que yo me está teniendo mucha... ...mucha aceptación... ...la verdad es que lleva su trabajo... ...sí... ...con lo cual... ...bueno, pero lleva su trabajo... ...sobre todo para los que vengan al restaurante... ...que lo pidan porque lleva su tiempo... ...su tiempo, o sea, no es algo... ...y luego es muy importante... ...que una pierna de lechazo... ...normalmente... ...pues nosotros ahora mismo los cocineros... ...tal y como están las cosas... ...pues tenemos que buscar mucho... ...los rendimientos de los géneros... ...tú ya te cuenta de una pierna de lechazo... ...eh... ...cada al horno de leña te da... ...comida para dos personas, ¿no?... ...normalmente es un cuarto de lechazo... ...dos personas... ...de esta manera... ...la pierna te da cinco raciones... ...o sea que... ...claro, el proceso de elaboración... ...efectivamente, es más largo... ...lleva más tiempo... ...pero luego el rendimiento... ...que le sacas tú al género... ...es mayor... ...que es lo que nos interesa en... ...en la cocina... ...o sea que... ...que luego dentro de los procesos... ...el cocinero está en la cocina... ...está continuamente... ...pues tiene que ir elaborando... ...y evolucionando... ...para intentar sacar... ...el máximo rendimiento en género... ...no, y para todo el mundo... ...cuando venga a degustarlo... ...es algo... ...que va a poder tenerlo... ...y aquellos que quieran... ...hacer la prueba... ...hacer la prueba en casa... ...intentar invitar a José... ...es muy sencillo... ...pues saben que con una pierna... ...hombre, de cara a estos días... ...pues oye, que son días que vienen... ...navidades y eso... ...pues bueno... ...haremos el tiempo... ...voy a coger... ...me paro ahí... ...cojan el vídeo... ...cojan el vídeo... ...que lo van a tener ustedes en YouTube... ...y van invitándola a José... ...y van preparando el vídeo... ...muy bien... ...pues ahora mira... ...el resultado final... ...sería este... ...eh... ...yo las tengo envasadas al vacío... ...eh... ...una vez terminada... ...la pierna... ...una vez que la saquemos... ...pues este sería el aspecto... ...que tendría la pierna... ...eh... ...por arriba serían los cebos... ...como te dije... ...se ha quedado completamente cosida... ...completamente cosida... ...para el uso... ...eh... ...y entonces se parten raciones... ...entonces yo ahora... ...un cliente viene... ...y pide una pierna derecha al rin... ...entonces cortamos la ración... ...para el cliente... ...eh... ...que sería ese trozo de lechazo... ...se lo del relleno incorporado... ...con la carne del lechazo... ...el jamón... ...que le va a dar su sabor... ...y luego la elaboración final... ...nosotros cogeríamos... ...una sarténcita... ...tenemos... ...el fondo de hongos... ...que lo preparamos... ...a partir del caldo del lechazo... ...eh... ...a partir del caldo... ...unos hongos... ...laminados... ...eh... ...simplemente con un poquito de cebolla... ...el mismo fondo... ...preparamos en la salsa de lechazo... ...cogemos... ...el fondo... ...de hongos... ...con el jugo... ...una vez reducido el jugo... ...con las pinutas de jamón... ...la pierna de lechazo... ...la incorporamos... ...a la salsa... ...un poquito de salsa por encima... ...y la metemos al horno... ...eh... ...la tenemos aquí... ...horno... ...pues... ...160 grados... ...¿adivino el tiempo?... ...unos 15 minutos... ...sí... ...10 minutos... ...10-15 minutos... ...estaría la pierna lista... ...para emplatar... ...y nos queda... ...y nos quedan las patatas... ...las patatas... ...las patatas... ...como teníamos buena temperatura... ...en el caldo... ...seguramente que ya... ...hay que probarlo... ...¿cómo sabes que esté... ...¿se puede saber sin probarlo?... ...ah... ...picando... ...le falta... ...le queda un poquito... ...le queda un pelín... ...esperamos... ...muy poco... ...porque las patatas... ...nuestras son muy buenas... ...tenemos muy buena patata... ...en Castilla... ...en la zona... ...es una patata que... ...que cuece muy bien... ...en lo que acaba de cocer la patata... ...vamos a hablar de otros... ...platos... ...que tenéis ahora mismo en carta... ...cuéntame un poquito... ...aparte que hemos dicho... ...que tiene unas ensaladas... ...aquellos que les guste algo menos... ...sí... ...o comer más ligero... ...sí... ...utilizamos las ensaladas... ...le hemos incorporado el queso fresco... ...sabes que aquí todo el mundo viene... ...también pidiendo el lechazo asado... ...el tal... ...saben que... ...eso ya está claro... ...quiero dejarlo muy claro... ...porque a lo mejor no estamos hablando de ello... ...pero que sepan que los asados... ...el horno de leña... ...el lechazo, el cochinillo asado... ...lo damos por hecho... ...lo damos por hecho... ...y las carnes a la parrilla... ...pues igual... ...las carnes a la parrilla... ...¿qué tipo de carnes utilizáis? ...utilizamos el lomo de buey... ...el solomillo de buey... ...tenemos el lomo de ciervo... ...utilizamos el rabo de toro... ...tiene mucha aceptación... ...la gente del rabo de toro... ...no, no, no... ...guisao... ...ahora le vamos a preparar... ...que lleva un marcado de parrilla... ...que lo vamos a hacer en unas jornadas de las setas... ...que ya te ha hablado Justino... ...pues vamos a utilizar el rabo de toro cocinado... ...y luego lo vamos a meter en moldes de silicona... ...darle forma... ...y luego sí que llevará un marcaje de parrilla... ...a la hora de presentarlo... ...más que nada por presentación... ...y por aromas... ...y algo que no hemos hablado... ...postres... ...postres... ...pues postres hemos rescatado... ...antiguamente tú sabes que hicimos jornadas isabelinas... ...en el Castillo de la Mota... ...entonces hemos rescatado el arroz isabelino... ...luego hacemos las pelas en hojaldre... ...luego la variedad de repostería de barras... ...se hace todos los días en casa... ...o sea las rosquillas... ...o sea las rosquillas... ...o sea las rosquillas aquí... ...sí, sí, lo hacemos todo... ...la rosquillita que damos con el vino... ...se prepara por la mañana... ...se fríen las rosquillitas... ...y ahora las probarás... ...es importante para todos aquellos que quieran parar... ...que pueden degustar... ...no es algo... ...sin menospreciar a... ...a todo lo que nos viene de... ...no tiene nada que ver... ...es una degustación... ...¿de industrial? ...no, no... ...pero esto es una degustación, degustación... ...es algo artesano... ...la tarta de manzana... ...se cocina en el horno de leña... ...se hace una tarta grande de manzana... ...un día o dos... ...dos tartas al día... ...una tarta al día... ...depende el paso... ...porque es una zona que ya te digo... ...mucho visitar a bodega... ...por la tarde a partir de las cuatro... ...pues un cafecito... ...un trocito de tarta de manzana... ...la leche frita... ...las rosquillas en aceite... ...el arroz en azúcar... ...las peras en hojaldre... ...el biscuiterado de chocolate... ...pues bueno... ...pues una carta de postres... ...como a mí me gusta mucho... ...la repostería... ...que no como dulce... ...pero me encanta prepararlo... ...ni yo comía dulce... ...hasta que probé una manzana... ...sala... ...que nunca... ...eso es... ...tampoco me gustaba... ...aquí no se puede decir... ...no se puede decir... ...pero que yo preparo los postres... ...porque me gusta mucho... ...hacer la repostería... ...pero luego no la como... ...tengo que consultar siempre... ...oye prueba esto a ver qué tal... ...porque no soy de probarlo... ...pero vamos... ...hice el otro día... ...cuatro kilos de rosquillas... ...y no hay... ...o sea que no deben estar... ...bueno pues para rematar... ...pues para rematar el guiso... ...el guiso es... ...simperíamos el sistema... ...es la patata... ...yo creo que ya... ...dándola un golpe... ...amortigua... ...ya estaría... ...eh... ...no hay que dejarla que se pase... ...la patata... ...cuánto más o menos... ...porque esto se puede comprar... ...y... ...esto porque... ...claro la pinta que tiene es... ...claro esto también los ingredientes... ...tiene mucho que decir... ...no... ...pues mira... ...el lomo de atún rojo... ...ahora mismo... ...no está en su... ...en su precio más alto... ...no... ...ha estado muy caro... ...ahora mismo como hubo una polémica... ...con el atún rojo... ...que está divino... ...pues yo ahora mismo el atún rojo... ...lo estoy pagando entre 13-14 euros el kilo... ...un marmitaco... ...para una casa... ...con medio kilo lo haces... ...o sea por 7 euros... ...tienes un marmitaco... ...espectacular para una comida... ...una pierna de lechazo... ...el lechazo... ...una pierna de un kilo y medio... ...son 15 euros... ...o sea que te estoy hablando de que son géneros... ...que lo que sí que es elaborar... ...elaborar el género... ...lo importante... ...y darle rendimiento... ...bueno... ...incorporamos el atún rojo... ...es que inmediatamente... ...que rápidamente coge el color... ...lo mezclamos bien con la patata... ...y seguidamente... ...ha quedado... ...un momento que dé el hervor... ...en cuanto empiece a hervir... ...en cuanto dé el hervor... ...apagamos el fuego... ...no tiene que dar un hervor fuerte... ...simplemente que empiece a cocer... ...oye, pero ya se ve... ...ya... ...ya tenemos un riso... ...ya tenemos el marmitaco... ...han podido ver ustedes la pierna... ...han podido ver el marmitaco... ...José, pues... ...ha pagado y listo para comer... ...oye, ha sido un placer como siempre... ...haber estado contigo... ...haber compartido... ...y para mí también contigo... ...y desde luego que te deseo... ...la mejor de las suertes... ...de cocina no te voy a hablar... ...porque yo soy un enamorado de tu cocina... ...y lo único que espero... ...es que poco a poco... ...la gente... ...vaya entrando... ...vaya viendo... ...porque de lo demás... ...estoy convencido que... ...os vais a encargar... ...de que la gente... ...salga completamente convencida... ...por eso a la mejor suerte... ...pues muchas gracias Javier... ...y ya saben ustedes... ...aquí en Rueda... ...Frado Rey... ...Cinco Sentidos... ...el restaurante... ...desde luego... ...para chuparse los dedos... ...nos vemos...